Ex SBIF por filtración de tarjetas, esto es un tema global, siguiente peso a peso, el retail, ábrelas, compartir audio, facebook, twitter, email, link, https, 2 puntos, barra, barra, www, www.cooperativa.cl, barra, noticias, barra, país, barra, consumidores, barra, ex, guiones, div, guión, por, guión, filtración, guión, de, guión, tarjetas, guión, esto, guión, es, guión, un, guión, tema, guión, global, barra, 2018, guión, 08, guión, 28, barra, 0, 0, 3, 9, 2, 1, punto, html, ceopiedrevin, 10, se consiguiente, peso a peso, el retail, ábrelas, live, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, Chromecast, Closed Captions, compartir audio, setting, apps, fullscreen, relacionados peso a peso, el retail, ábrelas, qué hacer, si uno es afectado, por, la historia es nuestra, El, Ruiz Tagle sobre colusión del, director del CERNAC valoró, Día del Niño, de Comisán más de, peso a peso, ciberseguridad y la Closed en entrevista con el diario de Cooperativa, el ex superintendente de bancos e instituciones financieras, Eric Parrado, se refirió a la nueva filtración de datos de tarjetas bancarias ocurrido este lunes. Lo más probable es que está vinculado a algún comercio donde las personas hicieron compras, aseguró.